Mi inclinación hacia la danza comienza desde bien pequeño con mi mamá. Mi mamá siempre es una mujer divertida de campo, que en todas las fiestas quería que yo estuviese y bailara con ella. El pueblo nos hacía círculos, ruedas y tal. Pero que, a ver, yo soy de Zulueta, una tierra de futbolistas, una tierra en la que nace el niño y le compran una pelota de fútbol. Y ya el niño no da ni educación física tan siquiera, eso es entrenar fútbol. Pero mi mamá, pues mi mamá es que entré, de verdad me decidí a entrar ahí a la casa de cultura, a trabajar con una instructora que había allá, una instructora súper buena. Y comencé ahí en la casa de cultura a trabajar con, o sea, la danza allá, crudamente. Yo estaba más cruz que la danza. Según me cuentan, este santaclareño, devenido en profesor de la Escuela de Arte Beni Moré, aquí en Cienfuegos, muestra desde pequeño un gusto por el montaje coreográfico. Y de ahí su gran disyuntiva, bailar o enseñar la danza. Así se nos presenta hoy en Nueva Era, Alberto Hernández Lugo. ¡Gracias! 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 Siendo estudiantes todavía de una escuela, trabajábamos al nivel de una compañía profesional. Nosotros bailábamos, ya le digo, en el callejero, en el danzandoje. Entonces, teníamos que dominar el lenguaje de las compañías profesionales, de los bailarines ya graduados. El rigor, en cuanto a la formación del bailarín, no cambia. El rigor lo que hace es fortalecerse y actualizarse. Porque las generaciones, los estudiantes, no son los mismos de cuando yo estudié. O sea, la forma del niño de ahora no es la forma del niño de antes. Los pensamientos no son los mismos. Antes yo no tenía un teléfono y no me entretenía tanto el día entero con el teléfono. Ahora sí hay que estar arriba del niño. Que no está mal porque buscan... Tienen más guías, más formas de informarte de cuando yo estudié. Pero hay que estar arriba de los estudiantes para que aprovechen. En cuanto al estilo, en cuanto a la formación, los programas del nivel elemental se trabajan con danzas modernas. Son danzas modernas las que se piden. Y en el nivel medio, entonces, pasan al estilo de danza contemporánea. Sin perder el modernismo. Se trabaja el clásico también, lo clásico, lo neoclásico. En fin, se trabajan una serie de estilos que hacemos un barrido por todos los estilos de la danza. La danza académica en Cuba es gustada por el mundo entero. Tanto así que hay estudiantes extranjeros que vienen a recibir talleres y a pasar la escuela nacional de danza. Aquí en Cuba, para las técnicas que se dan aquí. Desventaja en cuanto al bailarín extranjero, no la hay. Al contrario, yo digo que la riqueza que tenemos nosotros los cubanos, la forma de movernos, la sandunga, el azúcar, está en el movimiento. Y eso es lo que vienen buscando y eso es lo que no tienen allá. ¿Quién puede negar que cada taller es una escuela? Por eso, nuestro invitado no ha perdido ni un tantico así de su escaso tiempo. En cada taller, redescubre una técnica de danza distinta. Los talleres se trabajan fuertemente los estilos, las maneras de moverte, las técnicas para moverte. Entonces, tienen un grado nivel de exigencia y un grado nivel de comprometimiento, cuerpo, conocimiento, atención. Compartir talleres con bailarines extranjeros sí te aporta, se enriquece el trabajo. Porque tú aportas lo que tú sabes y ellos te van a dar lo que ellos conocen. La carrera del bailarín es una carrera súper corta y es una carrera que, con el paso de los años, el cuerpo te va diciendo que, ¿cómo se llama? Que tienes que retraerte un poco de lo que hacías años antes y entonces, si no haces los ejercicios de calentamiento, estiramiento que te enseña la escuela, no llega, tu cuerpo no puede aguantar. Hay muchos ejercicios que se realizan en la academia, que son a rodillas, son apuros a rodillas, giros en rodillas, movimientos que son, que los tobillos sufren mucho en los saltos, las caídas al suelo. Entonces, eso lleva un trabajo que la academia te lo enseña para que, cuidar las lesiones. El intercambio con los estudiantes es bien sabroso, porque con los estudiantes uno aprende, uno aprende a saber cómo tratar a los niños. Aquí tenemos niños, antes de trabajar con niños grandes, o sea, noveno grado, a partir de diez, once, doce. Aquí estoy trabajando con niños de quinto grado, niños bien pequeños, con una manera de trabajar diferente, como se trabajaba allá. La manera de hablar, de conversar con estos niños, de preguntarles, es muy diferente. La danza es riqueza, la danza es la manera que he encontrado yo desde los tiempos en los que he estado mal, muy mal, salir a flote. Y en los tiempos en los que he estado súper bien, sentirme cómodo. Ha sido la manera, de cierta forma, de no estar solo. Bailar, aprender y enseñar, para mí es lo mismo. No puedes enseñar sin haber aprendido y sin haber incorporado ese aprendizaje a tu cuerpo. Así que, para mí, las tres, aprender, saber y enseñar forman parte de lo mismo. Con esa entereza, vislumbramos la carrera del maestro Alberto Hernández, que, aunque muy joven, relega un tanto su oficio de bailar, para dedicarse con todas sus fuerzas a enseñar la danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!